hola qué tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado vamos al siguiente revisado esta vez son los audífonos bluetooth que costaron alrededor de 3 dólares entonces es el que sigue en precio y vamos a ver cómo vienen bueno rápidamente vamos a revisar acá atrás su especificaciones dice que es deportivo bluetooth para pues audífonos bluetooth 4.1 soporta estos formatos hand free conectividad inalámbrica a menos de 10 metros 5 volts 130 amperes para cargar y sale con 2 por 20 miliwatts la batería es de 3.7 volts de 80 miliamperes para hablar dice que máximo 4 horas música de 3 a 4 horas se cargan 30 minutos eso es muy bueno rapidísimo el tiempo que dura sin usarlo son 50 horas recargable es micro usb y selección de músicos se tiene un control entonces eso quiere decir que también tiene micrófono vamos a ver la marca que es sports headset bueno no sé si esa es la marca creo que no tiene marca importado por si tienes en un chips en modos y puedes contactar contestar con voz de llamada entonces vamos a ver el paquete y pues viene pues viene empaquetado vemos la caja ya no tiene más tiene un instructivo en chino por lo que no nos va a servir para nada acá viene en inglés perfecto hd music bluetooth headset y aquí vienen las instrucciones para cargar la batería o no para contestar y demás entonces lo doblamos y lo ponemos de este lado y aquí está el paquete viene con un cargador usb a micro usb aquí lo ponemos de este lado y vienen los audífonos con su clip aquí pero el clip viene aparte entonces vamos a quitar estos audífonos de aquí vamos a quitar esto de aquí y pues el clip viene perfecto por cuando lo quieran poner en algún lado se lo podemos poner aquí de una vez ahí está el clip y listo pues ustedes se lo enganchan como pueden ver es muy compacto solo vienen los audífonos tipo earpods también había en color negro los controles aquí está el micrófono encendido y apagado más menos y para cargar yo creo que este también es para contestar y pues vamos a probarlos a ver qué tal funcionan bueno yo ya los estuve probando unos minutos y pues les voy a comentar tienen algo muy chistoso ya que los emparejé con mi iphone y los emparejé con este celular y al parecer se puede conectar a los dos al mismo tiempo lo único es que por ejemplo si uno está reproduciendo música y el otro va a reproducir un vídeo reproduce el segundo que pusiste por ejemplo estás poniendo música en el iphone y luego pones aquí algún vídeo y cambia el sonido aquí pero en cuanto pones pausa sigue la música por ejemplo eso es algo muy curioso y me gustó entonces aquí tenemos los audífonos voy a encender el bluetooth de aquí para que ustedes vean los audífonos se llaman S6 aquí lo tengo yo porque yo he hablado de empareje hace rato para encenderlos solamente hay que dejar clic aquí y no sé si lo escuchan pero dice power entonces encienden estos leds y creo que aquí se va a empezar a conectar dice connecting y ya dijeron conecte y como pueden ver aquí ya está conectado los controles son muy sencillos si tú picas dos veces aquí vas a marcar al último número que llamaste si quieres cambiar a las siguientes canciones con el de más si quieres regresarles con el de menos si quieres subir volumen le dejas apretado si quieres bajar volumen le dejas apretado acá después ahorita no sé por qué se desconectó la música se escucha bien lo único que no me gustó tiene un defectillo de que si no le pones música o algo comienza a sonar un ruidito pero muy leve ya que pones algún audio ya se quita aquí tienes para cargarlo y pues en esencia es todo lo único que no me gustó es que no es muy estético esta parte pero los audífonos están bien tiene su clip y pues están perfectos en cuanto al audio lo que me gustó también es que tienen un micrófono incluido y puedes contestar llamadas y demás vamos a poner un vídeo aquí a ver si se puede escuchar tantito voy a subir todo el volumen aquí y vamos a poner el vídeo por ejemplo este no sé si se alcanza a escuchar para que vean que funciona perfectamente y pues eso sería todo por este vídeo este revisado de estos audífonos y pues yo soy Archislas esto es mi chimal cuadrado bye y y y y y ¡Suscríbete!